Calma, respira, mi corazón a punto de reventar, me calmo, cierro los ojos, los abro, y ahí están los policías, el ejército, jóvenes corriendo, todo peligroso y agresivo ante mí. Olvida todo, la obra de Jiménez Calante con que el Festival Cervantino y la Compañía Nacional de Teatro celebran su 50 aniversario es un ejercicio de imaginación poética y literaria llevado a escena a partir de un episodio en la vida de la escritora Elena Garro. ¿Lo sabían? ¿Y esta quién es? ¿Por qué me pintas el pedo? ¿Por qué haces eso a esta hora? ¿Esta es la escritora que todo el mundo preside? ¿La de los periódicos? ¿Y qué hace aquí? Le damos a Silo. ¿Por qué? Porque lo necesita. ¿Por qué tenemos...? ¿Pero nos pones en peligro? Este señor está borracho. ¿Tenemos una bomba en casa? Pues sí, es mi amiga. Yo también soy tu amiga. Y llegué primero que ella. Hay que ayudarla. Que se vaya. Cuando terminemos la transformación. No entiendo. La estamos transformando para que pueda huir. Luisa Huertas, Ana Ligia García, Octavia Popescu y Ana Karen Peraza interpretan cuatro personajes que, a partir de la sororidad, enfrentan la amenaza exterior desde sus convicciones y posturas vitales. Algo que en su época resultaba transgresor del orden en boga. No me acuerdo. Pero así, todos contra todos. O todos cambian negando muy rápidamente, no sé. Y que luego se ven corriendo. Y que su hija se fue a pedir ayuda. Y que nadie las ayuda. Y bueno, ya ves lo que dicen los periódicos. Sus ex amigos, los escritores, afirman que ella sí delató a los estudiantes. Otros que no. Luego todo está revuelto. No entiendo nada. Dime la verdad. ¿Es tonta? ¿O es un genio? Es un chivo expiatorio. Pues entonces, esta mujer no sale de esta casa. ¡Aaah! La obra, dirigida por Mariana Arta Sánchez, se presenta en la Sala Héctor Mendoza, sede de la Compañía Nacional de Teatro, del 28 de octubre al 11 de diciembre. ¡Aaah! Pero también, en la Sala Teatro, del 30 de octubre al 11 de diciembre. Gracias.